Buenas tardes, mi nombre es Paco Vinagre, mi propuesta es explicaros el sistema de trabajo con las emociones que empleamos. Yo pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional, somos terapeutas y lo que hacemos es trabajar cualquier tipo de problema a través de la emoción. Nosotros suponemos que la emoción es lo que está provocando que yo reaccione de una determinada manera, que tenga determinadas tensiones que incluso pueden llegar a afectarme físicamente. Entonces, si soy capaz de trabajar esas emociones, de liberarlas, de sacarlas de mi cuerpo, voy a volver a un estado de equilibrio y todo va a ir a mejor. En la propuesta que vamos a hacer hoy es relacionaros la felicidad con este sistema de trabajo. Os lo voy a ir presentando paso a paso, pero lo que me gustaría es que fuese un proceso de vosotros y mío. Yo os propongo cosas y si queréis volver a hacer preguntas o cualquier reflexión que tengáis, pues ir comunicando sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, más cositas. Toda la información que os voy a dar aquí la estoy grabando y luego montaré un vídeo que ponemos en internet. Nosotros, la asociación, tiene una web que se llama libertademocional.es y también tenemos un canal de YouTube y una página de Facebook y ahí vamos poniendo toda la información, vamos poniendo los vídeos de las charlas que hacemos y las actividades que realizamos. También tengo por allí las tarjetas, por si acaso no podéis apuntar e incluso en la web hay un boletín de noticias que se envía todos los meses por email para que tengáis nuevas informaciones que vamos encontrando o las actividades que hacemos. Entonces, si queréis, al final os podéis apuntar, ¿bien? Y nosotros os damos de alta en la web para que podáis recibir el boletín. Bueno. Ah, también. Esta es una asociación sin ánimo de lucro. Por lo tanto, una parte de las actividades de la asociación lo que intentan es beneficiar a la sociedad. Esta charla es una charla gratuita y nosotros hacemos muchas charlas de este estilo para poder informar a la gente y que pueda llegar a este conocimiento que le puede ser muy útil. Si conocéis alguna asociación o empresa que esté interesada en este tipo de información, pues nosotros estamos encantados de organizar también charlas gratuitas para ellos. Bien, pues nos metemos en el tema de la charla, que es cómo llego yo a la felicidad. Y el primer problema es darle un significado a eso de felicidad. ¿Qué significa ser feliz? ¿Lo tenemos claro? Que le veamos a él. Bien, yo os he puesto aquí al niño este porque parece que sería como... que es muy bien, ¿no? Si estuviésemos en ese estado, por lo menos parece que está muy contento, ¿no? Pero es lo mismo estar contento que ser feliz. ¿Tenemos claro qué es eso de la felicidad? ¿O nos queda ahí un poco en el aire? Conformarse. Eso es ser feliz. Pero eso es ser feliz. No sé. Yo pregunto. Es que la palabra conformarse suena ahí como que pierdes algo, ¿no? Disfrutar de lo que uno tiene. Disfrutar de lo que uno tiene. Eso sí puede ser. ¿Vale? Solo eso. Tener paz, tener sosiego. Tener paz, tener sosiego. ¿Alguien más quiere dar una definición de felicidad? Hacer uno lo que cree que debe hacer. Hacer uno lo que cree que debe hacer. Bien, bien. ¿Alguien más? Bueno, yo os voy a proponer una definición de felicidad. Y como cada persona, cuando le preguntas por la felicidad, te puede contar cosas diferentes, lo común suele ser que yo puedo ser feliz si no sufro. Si en mi vida hay ausencia de sufrimiento, puedo ser feliz. Es como una definición que podemos aceptar todos, ¿no? Que más o menos nos encajaría. Y entendemos el sufrimiento como sufrimiento físico o sufrimiento mental o emocional. Es decir, la resignación en la vida es un sufrimiento. Eso no es estar bien. ¿Vale? Entonces no es solo estar sin dolores físicos. Es que yo en mi día a día, pues, encuentre como que me siento con ganas de seguir. ¿Vale? Por eso ese criterio de ausencia de sufrimiento. Esta definición la extraigo de los trabajos de Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti fue un filósofo hindú muy importante en el siglo XX. Y define muy claramente de dónde viene el problema del sufrimiento en nuestra vida. Lo primero que nos dice es que para sufrir, y estamos analizando el sufrimiento, porque si conseguimos acabar con él vamos a llegar a la felicidad, ¿vale? Según mi definición. Otra cosa es que cada uno la acepte o no. Bueno, para que haya sufrimiento, yo debo ser consciente de ese sufrimiento. Es decir, los seres que no son conscientes de ellos mismos, no sufren. Simplemente les ocurren cosas. ¿Vale? Y esa conciencia es lo que me lleva a sufrir, a darme cuenta de que lo que estoy pasando ahora lo puedo volver a pasar. Y no quiero volver a estar así. Entonces, ese dolor o ese malestar momentáneo se va alargando en el tiempo y ese sufrir que dura en el tiempo es a lo que llamamos sufrimiento. ¿Bien? Si el dolor fuese puntual, me dura cinco minutos y desaparece, ya no me vuelve a ocurrir, no me preocupa. Pero si yo tengo un dolor que me ocurre hoy y me ocurre mañana y al día siguiente y luego hay cinco días que no, pero luego vuelve, eso sí que me va a preocupar. Me va a estar generando una ansiedad, un sufrimiento. ¿Vale? Bien. Otra de las características del sufrimiento es que es interno. Es decir, es subjetivo, depende de cada persona. Hay unas personas que una determinada actividad para ellos representa un sufrimiento y hay otras personas que hacen la misma actividad y no tienen ningún problema. ¿Vale? Luego, no está fuera de nosotros el sufrimiento. El sufrimiento es algo interno. Es cómo percibimos nosotros, cómo sentimos nosotros, cada uno individualmente. Aquí no vale hablar de grupos. Cada persona individual es la que tiene que resolver su sufrimiento, porque sólo ella lo conoce. Ese sufrimiento, como decíamos antes, va a depender de nuestras experiencias en el pasado. Yo sufro porque estoy previendo que me va a volver a ocurrir algo que me hizo sentir mal. Si no tuviese experiencias malas en el pasado, yo no tendría ningún problema con el futuro. Iría avanzando y a ver qué pasa. Es lo que les ocurre a los niños, ¿no? Ellos no se levantan todos los días preocupados de si van a comer o si se van a caer. Se levantan a disfrutar, a ver qué les va a ocurrir. A disfrutar de eso nuevo que puede surgir, ¿no? A sorprenderse. Bien, habría dos clases de sufrimiento. El sufrimiento físico, cuando me corto, me caigo, hay una herida, una rotura. Y el sufrimiento psíquico. Curiosamente, el cerebro procesa en la misma zona los dos tipos de sufrimiento. El dolor físico y el dolor emocional se procesan en la misma zona del cerebro. Luego, mi sensación es igual. Cuando yo digo, se me ha roto el corazón, es un dolor real. Es igual que cuando se me rompe una pierna. Y ese sufrimiento psíquico, la fuente de ese sufrimiento psíquico, precisamente es la inseguridad. Es el no saber si me va a volver a ocurrir aquello que me ha hecho daño. El tiempo solo refuerza el sufrimiento. Muy raras veces el tiempo sana. Lo que suele hacer es tapar. O sea, que el dicho ese dice que el tiempo lo cura todo, no sirve. A ver, todos tenemos una experiencia. Bien. Acordémonos de hace algo que nos pasó hace como 30 años. ¿Nos sigue haciendo daño? ¿Si lo recordamos? 30 años es tiempo suficiente, ¿no? No tanto como al principio, pero sí. Bien. Entonces, hay algo ahí como que no encaja. En el análisis que hace Krishnamurti, él se da cuenta de que realmente no. Es que el tiempo no tapa las cosas. O sea, el tiempo no soluciona las cosas. Te las va tapando, te va aislando. Pero si te vuelves a poner en contacto de verdad con eso, con lo que sufriste, el dolor está ahí, sigue ahí. Y tu mente sigue evitándolo. Intenta buscar los caminos para no acercarte ahí. Y como te vayas acercando, cada vez sientes más ansiedad y más ansiedad. ¿Por qué? Ves como que es inexorable que vaya a ocurrir, ¿no? Por tanto, ese sufrimiento me va a generar unos patrones de comportamiento. Para evitar volver a sufrir. Voy a tener unas determinadas actitudes ante unos estímulos que yo supongo que me van a llevar a sufrir otra vez. Eso, por ejemplo, las relaciones de pareja. Si yo he tenido malas experiencias antes, ya estoy poniendo mi previsión de cómo va a ser el siguiente, de qué no le puedo permitir, de qué va a pasar, por dónde va a cojear. Estoy poniendo una serie de capas de tensión que no me permiten disfrutar de la otra persona. Estoy generando una relación con tensión y al final esa relación con tensión va a volver a cumplir lo que temía. Que es que vuelvo a repetir ese patrón de sufrimiento. Bien. Como os comentaba antes, hay estudios científicos que ya demuestran que el dolor emocional y el dolor físico se procesan en la misma zona. No son independientes. Y hay otros estudios que nos dicen que más del 60% del dolor físico, antes estábamos hablando del psíquico, es debido a causas emocionales y psicológicas. Y ese estudio es bastante comedido. Hay otros que te dicen que es más del 80%. O sea que los dolores que tengo en el cuerpo están provocados por la represión de la emoción. El no querer sentir nos lleva a tensar el cuerpo. Porque si tenso un músculo estoy quitando sensación. Pero mantener el músculo en tensión al final acaba agotándolo, acaba generando una contractura, puede ser perfectamente, y acabo sintiendo dolor. Esto es así e incluso podemos ver síndromes muy curiosos. Hay un efecto que se llama el miembro fantasma, que ocurre cuando a gente se le amputa una extremidad y sigue sintiendo dolor en esa extremidad. Aunque ya no la tiene. Sigue experimentando dolor. Y ese dolor es real para esa persona. Bien. ¿Qué sistema están probando y funciona bastante bien para acabar con ese dolor? Se pone un espejo, colocas tu mano, la que todavía te queda, y se coloca el espejo de tal manera que la persona ve las dos manos. Entonces, esa mano que le duele, que es como si estuviese cerrada y en tensión, reproduces ese mismo efecto con la mano real. Vas abriendo la mano y vas contemplando en el espejo cómo se abre la otra. Y finalmente el dolor desaparece. Porque la otra por fin ha conseguido abrirse. Todo eso es un procesamiento interno. Lo que hablábamos antes. Pero el dolor es real. Aunque sea todo psicológico, ese dolor es real. Todos tenemos la impresión de, bueno, es que estos temas psicológicos y tal es porque, claro, somos seres humanos, tenemos un cerebro que imagina, que tiene unas capacidades muy superiores a los animales. Entonces, conocemos el efecto placebo, ¿no? El efecto placebo es, si me dan una pastilla de azúcar, pero yo creo que es un ibuprofeno, se me quita el dolor. Y le suele ocurrir como un 30% de las personas. O sea, que no está nada mal. Y, claro, lo asociamos a que, bueno, somos capaces de sugestionarnos, pero eso es porque tenemos un cerebro que es complejo y nos separa de los animales. Bueno, pues hay experimentos con ratas y placebo. Y resulta que las ratas también experimentan el efecto placebo. Se coge a unas ratas, se les inyecta morfina para disminuir sus dolores y luego a un grupo de ratas se les inyecta agua salina y también disminuyen los dolores en las ratas. O sea, que puede ser que estas cosas no sean debidas a nuestro cerebro maravilloso humano, sino que son cosas que se basan en nuestra biología, en que somos seres vivos. Y son propiedades de todos los seres vivos. Otro experimento curioso, también con ratas, es el que realizaron cogiendo dos ratas. Una se la atrapaba en una jaula y había otra jaula más grande en la que se dejaba a la segunda suelta. Había una palanca con la que la segunda podría liberar a la primera. Y también había comida en esa jaula grande. ¿Qué suponéis que pasaba en esta situación? ¿Qué suponéis que hacía la rata que estaba libre? ¿Quedarse con todo para ella? Quedarse con todo para ella. ¿Todos de acuerdo? Lo que se descubrió es que las ratas, la rata libre, tendía a comer una parte, dejaba otra parte para la otra rata, y en cuanto aprendía cómo se activaba la palanca para soltar a la rata, siempre la soltaba. ¿Cómo puede ser que las ratas sean solidarias? La explicación puede ser porque las ratas, también, en su cerebro, pueden tener lo que se llaman las neuronas espejo. Y esas neuronas lo que hacen es que lo que tú ves en otra persona, la tensión, sus movimientos, lo experimentas internamente. Por tanto, si la rata veía a la otra rata atrapada que estaba en estrés, al verla, ella empezaba a estar en estrés. Empezaba a sentirse mal. Luego, la manera de dejar de sentirme mal yo, es soltándola. Si ella está bien, yo estoy bien. Si ella está mal, yo estoy mal. Esa sería la base de la solidaridad. Yo hago algo por los demás porque si no me voy a encontrar peor. Y es una base biológica. No tiene nada que ver con la moral humana. Es una base biológica. Es lo que lleva a los seres vivos a interactuar entre ellos y a crear comunidades y a crear grupos cada vez más complejos y más ricos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Y ya que hemos hablado de moralidad, pues vamos al siguiente punto. Porque la moralidad también es otro punto que está muy ligado a la felicidad. Es decir, yo sería feliz si hiciese lo que me diese la gana, pero no está bien hacer lo que te da la gana. ¿No? ¿O sí? ¿Y si no haces daño a nadie? Ahí está. Si no haces daño a nadie. Eso es lo que englobaríamos dentro de los juicios morales, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Si analizamos esos juicios morales, nos damos cuenta que en la base de lo que está bien o lo que está mal está el sufrimiento. Si algo provoca sufrimiento a otro, está mal. Y su base biológica es porque si él sufre, yo sufro. Por eso está mal. ¿Bien? Las personas que también tienen esas neuronas espejo y por lo tanto deberían sentirse mal si ven a alguien que está sufriendo, las que no son capaces de empatizar con los demás suelen ser las que hacen daño a los demás. Y eso se produce porque las neuronas espejo se bloquean. Ese sistema se bloquea y no eres consciente de ese malestar. O puedes tener una emoción tan intensa que se bloquee la percepción de ese malestar de la otra persona. Hay muchas veces en que para no sentirte mal utilizas la rabia. Si la otra persona te hace sentir muy mal, tú necesitas mucha rabia. Y cuanta más rabia uses, más descontrolas. Luego, puede ser que en la base de las personas malas realmente esté un conflicto emocional muy intenso, muy potente. Por tanto, ¿qué pasaría si yo pudiese cambiar mi respuesta emocional, mi estado, mis sensaciones? Si yo pudiese estar siempre tranquilo, ¿cómo sería? Sintiéndome tranquilo, bien. Tranquilo. No, no, no. Nunca hablo de estar sin emociones. Digo de estar tranquilo. ¿Y cómo sería yo con los demás? Pues también. Depende. Si yo estoy tranquilo. No, no. Estás bien contigo misma, estás bien con los demás. Pero si depende cómo sea el otro. Cuidado, que este es un punto muy importante. Muy importante. Los dos, yo estoy tranquilo y el otro puede que no esté tranquilo. ¿Bien? Y los dos tenemos neuronas espejo. Los dos. ¿Qué va a pasar? Si yo estoy tranquilo y veo al otro que está nervioso, mis neuronas espejo me van a empezar a hacer sentir nervioso. Pero el otro que está nervioso y me ve a mí tranquilo, él va a tranquilizarse. ¿Bien? Luego, el que tenga el estado más intenso emocional o de tranquilidad o de nerviosismo es el que arrastra al otro. Si mi estado de calma es muy intenso, la persona que tengo delante empieza a calmarse directamente. Luego, la interacción que vamos a tener es tranquila. ¿Vale? El problema es, si yo realmente no estoy en ese estado, el otro me va a poner nervioso y voy a empezar a realimentar su estado. Y es cuando viene el problema. ¿De acuerdo? Luego, si tuviésemos una herramienta que nos permitiese llegar a ese estado de tranquilidad, estaríamos resolviendo muchos problemas, ¿no? Bueno, yo veo que os estoy contando aquí la milonga y os quedáis ahí como sí o no. Cara de póker. Pero hasta cierto punto, es que eso lo veo yo hasta cierto punto. Porque hay cosas que tienen que alterarte. Por muy tranquilo que estás. Sí. Interpreto yo. ¿Como cuáles? Bueno, pues una persona, tú estás muy tranquilo, llega otro. Con un cuchillo o aclera, te alteras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buena pregunta. O muy buen ejemplo. Bien. Cuando hay un grupo y aparece una persona muy agresiva, puede ir a cualquiera o va algún tipo de persona más determinado. O si lo llevamos a animales, más sencillo. Si hay un grupo de personas y un perro que está ladrando, ¿a quién puede atacar a ese perro? Al que vea más alterado, yo creo. Al que vea con más miedo, ¿no? ¿Vale? Luego, cuando ponemos esos ejemplos, lo que no nos damos cuenta es de que hay una interacción entre los dos. O sea, él está alterado. Pero si yo estoy tranquilo, él puede calmarse. El estado alterado no tiene por qué mantenerse continuamente. Si se mantuviese continuamente, la persona acabaría muriendo. Porque ese estado de estrés no se puede mantener eternamente. Bien. Luego, siempre hay posibilidades de bajar. El problema es, ¿hemos estado nosotros en algún momento en ese estado de calma tal que tranquilizamos al otro? Bueno, a mí me han contado un ejemplo. Una enfermera que trabaja en neonatos. Y claro, sobre todo con las primerizas, empieza el niño a llorar, la madre lo coge. Y por supuesto, si eres su madre, el niño se tiene que calmar. ¿Sí o no? O más bien que no. Bien. Y el niño empieza a llorar, y no hay manera de calmarle, y la madre se estresa más, y dice, ¡ay, qué mala soy porque no soy capaz de calmar a mi hijo! Y de repente aparece la enfermera, ¿bien? Y le dice, oye, perdona, te lo cojo yo para que tú puedas tranquilizarte y tal. Coge al niño con toda la calma del mundo, con toda la tranquilidad, y de repente el niño se calma. Y les pasa continuamente. Porque ellas van en otro estado emocional. Ellas van con la tranquilidad y la confianza de que si al niño lo cogen con serenidad y con firmeza, dándole seguridad, el niño se calma. Y el niño se calma. ¿Bien? Cuando estamos en esos estados muy alterados, nuestro comportamiento y el procesamiento del cerebro es muy cercano al del niño. Luego, si hay alguien con mucha confianza y mucha calma, puede hacerte salir de ese estado. Si no fuese así, tendríamos problemas. ¿Bien? ¿Cómo lo veis? ¿Es posible esto? ¿No es posible? ¿Cambiar ese estado? ¿Con los años se coge tranquilidad? ¿Con los años se coge tranquilidad? ¿O se coge callo? Es decir, ya como que pasas de las cosas porque sabes que has ido mil veces y no hay manera de cambiar las cosas. ¿No? Entonces ya te resignas. No sé. Adquieres sabiduría. Si coges años y no tienes sabiduría, está fatal. Hombre. Sí, sí. Bien, pero también tenemos que entender que la sabiduría tiene relación con el estado que yo vivo continuamente. Es decir, cuando yo aprendo algo me sirve porque voy a repetir situaciones iguales. Y por tanto sé resolver esas situaciones que son iguales. ¿Bien? Entonces, si tengo sabiduría, quiere decir que esa situación de conflicto que he vivido durante 40 años, la tengo súper controlada. Pero sigo viviendo esa situación de conflicto. ¿Bien? No he cambiado mi estado para llegar a esa tranquilidad que saque al otro de su tensión. Estaría ahí la cosa. Bueno. Pues os voy a hacer una propuesta muy sencilla, ¿vale? Vamos a aprender a distraer la mente. Si aprendemos a distraer la mente, lo que podemos conseguir es, si la mente está en ese ciclo en el que se mete en la emoción y anda dándole vueltas y no hay manera de salir, si logro distraerla, voy a conseguir cambiar mi estado emocional. ¿Vale? ¿Bien? La manera que os propongo es con una respiración muy simple. Es llenarse de aire a tope como un globo y cuando sea molesto meter más aire, no es aguantar el aire. Es cuando no pueda meter más aire, me vacío entero hasta quedarme sin aire. Y que llegue el momento en que necesito una bocanada. ¿Vale? Si hago eso, le estoy obligando al cuerpo a utilizar su respuesta de relajación. Lo mismo que el cuerpo tiene una respuesta automática de estrés, también tiene una respuesta automática de relajación. Si solo tuviésemos estrés y no pudiésemos relajarnos, al final estaríamos sobrecargados y moríamos. Por lo tanto, vamos a utilizar aquello que tiene el cuerpo ya de por sí. ¿Bien? Bueno, pues entonces, vamos a hacernos conscientes de cómo estamos. Ya hemos pasado la mayor parte del día, hemos tenido nuestro jaleo, nuestras tensiones, tal. ¿Bien? Pues vamos a hacernos conscientes de cómo nos encontramos. Y vamos a puntuar de 0 a 10 ese estado de nerviosismo, aburrimiento, cansancio, tensión, lo que sea. 0 es que estoy como los... como Buda, paz absoluta. 10 es que me tienen que llevar al hospital. ¿Vale? O sea, algo intermedio. ¿Vale? Bien, lo tenemos. Ahora, hagámonos conscientes de por qué hemos puesto ese número. ¿Qué me dice mi cuerpo para que yo diga que esto es un 7 o es un 6? ¿Dónde hay tensión en mi cuerpo? ¿En qué punto? ¿Bien? ¿Lo localizamos? ¿Sí? Bueno, al principio puede costarnos un poco, pero luego vamos cogiendo un detranquillo, ¿vale? Bien, ya tenemos localizado ese punto en el cuerpo y ahora vamos a intentar relajarlo. ¿Bien? Bien, nos llenamos a tope de aire, hinchamos el abdomen, hinchamos el pecho, metemos todo el aire que podamos. Y cuando no podamos más, soltamos el aire, da igual, nariz, boca, como queráis, pero soltamos todo el aire hasta que necesitemos esa boca nada. ¿Bien? Y luego ya dejamos que el cuerpo respire dos o tres veces tranquilo. No le agobiamos con una respiración y otra respiración. ¿Vale? Incluso podemos observar qué está pasando en mi cuerpo al hacer esa respiración tan profunda que noto por dentro. Por ahí veo que ya ha funcionado. Síntomas de que estamos soltando tensión son suspiros, bostezos, ¿vale? Bostezar no es que me quede dormido, es que suelto tensión de las mandíbulas porque estoy todo el día con ellas apretadas. Y también se me pueden mover las tripas porque aquí hay muchos músculos que están en tensión y si se relajan, pues todo eso se tiene que recolocar. ¿Vale? O sea que si pasa algo de eso, todo está bien. Si tenéis que bostezar, bostezáis. Sin problema. ¿Bien? Perfecto. Volvemos al cuerpo, a ese mismo punto que hemos identificado antes que teníamos tensión. Y volvemos a puntuar. Es más, es menos, se ha movido, ya no está en ese punto, es más intenso, antes eran pinchazos, ahora son ardores. ¿Qué pasa en ese punto? Y cuando lo tenga claro, le pongo un numerito a la intensidad y vuelvo a hacer la misma respiración. Me lleno a tope, lleno abdomen, pecho, cuando no pueda más, suelto todo el aire. Hasta que me venga esa bocanada. Y otra vez, observo internamente, ¿qué está cambiando? Eso es. Incluso me pueden venir calores. ¿Bien? Porque si lo que tengo es tensión en esta zona y se empieza a relajar, la sangre va a fluir hacia afuera, a la zona exterior. Y al llegar más sangre, no tomas calor. O sea que eso también es un indicio de que se está relajando el sistema. Y una última vez. Volvemos a esa tensión que teníamos, ese malestar, cansancio, aburrimiento, lo que sea. Volvemos a puntuar. Localizamos en el cuerpo, esa parte que nos está diciendo, sí, sí, esto es un 5, es un 3. Y hacemos la misma respiración. Nos llenamos a tope. Hasta que no podamos más y fuera todo el aire. Hasta que necesite ese aire fresco de nuevo. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Os vais relajando un poquito por lo menos? ¿Sí? ¿Notáis algún cambio interno? ¿Cómo que se va soltando el cuerpo? ¿Sí? ¿Vale? ¿Ese estado con el que veníais de cansancio, tensión, lo notáis igual? ¿Ha cambiado? ¿Estáis mejor? ¿Sí? Bueno, pues parece que tenemos una herramienta que puede funcionar. ¿Vale? Estamos cambiando esa sensación que teníamos. Puede ser que si seguimos haciéndolo, haya un momento en que lleguemos a esa tranquilidad. Bueno, os voy a proponer algunas utilidades. Pero antes. Esto que hemos hecho, habrá alguno que diga, joder, pero si esto no es nuevo. Esto me lo enseñaron a mí en yoga hace como 40 años. Es verdad, no es nuevo. Pero es que lo que nos enseñaban en yoga hace 40 años es que es de hace dos mil y pico. O cuatro mil. ¿Bien? Yo no he inventado nada. Lo que sí, os voy a dar un enfoque diferente para utilizar los ejercicios de relajación. Que esta respiración no es más que eso. Un ejercicio de relajación. ¿Cómo podéis utilizar estos ejercicios para conseguir el efecto que vosotros queráis? Y ahora vamos a ver qué efectos podéis querer. ¿Bien? Y como lo importante no es lo que yo diga, sino lo que vosotros experimentéis, vamos a hacer los ejercicios de tal manera que comprobéis en vosotros mismos que las cosas pueden cambiar. ¿Vale? ¿Qué me diríais si yo os cuento que los gustos no son más que emociones y que si podéis relajaros podéis cambiar de gustos? ¿Se os había ocurrido? Podemos probar, ¿eh? Venga, vamos a probar. Elegid algo que no os guste nada. Normalmente yo pongo el ejemplo de, pues algún alimento, no alguna comida, pero como siempre hay gente que le gusta todo. ¿Bien? Podéis poner un plato de gusanos, que eso ya es como algo más complicado. ¿Bien? O incluso una persona fea para vosotros. ¿Os imagináis una persona fea? ¿Vale? Lo siguiente es que esa percepción de que esto no me gusta es algo físico. Me lo está diciendo mi cuerpo. Hay una parte de mi cuerpo que se está poniendo en tensión. Y está diciendo, no, no, esto échalo para allá que no lo quiero. ¿Vale? Centrémonos en esa parte. Imaginamos el plato, la persona, lo que sea. Observamos el cuerpo y puntuamos la intensidad de esa sensación. El asco, un ocho. O la repulsión, lo que sea. ¿Bien? Y vamos a hacer la respiración. Llenamos a tope. Vaciamos. Y que venga. Ese suspiro grande. Respiramos un par de veces, tranquilos. Observando que está cambiando por dentro de mi cuerpo. Y vuelvo a imaginarme lo mismo. No hagáis trampas, ¿eh? Tenéis que imaginaros lo mismo. Lo que imaginéis va a cambiar. Si me estaba imaginando unas acelgas, pues pueden cambiar. Puede ser que el plato sea más grande, sea más pequeño, esté más lejos, esté más cerca. O si estaba imaginándome la cara de una persona, pues de repente es como que miro a otro punto de esa cara. Ya la sensación no es la misma. Algo ha cambiado. ¿Bien? Hagámonos conscientes de qué ha cambiado en mi cuerpo al poner de nuevo esa imagen delante. En cuanto tenga claro esa sensación, vuelvo a hacer lo mismo. Lleno el abdomen. Pecho. Vacío. Hasta que necesite aire fresco. Sigo dándome cuenta de que está cambiando mi cuerpo. Por ejemplo, a mí me vienen ahí como cosquillas en la cabeza. Puede ser que te corra algo por la espalda, las piernas. O simplemente que notes que hay una descarga. Estás más ligero. ¿Bien? Volvemos a poner el mismo objeto, la misma persona delante. ¿Qué siento ahora? Me hago consciente de esa sensación física en mi cuerpo y vuelvo a respirar una última vez. ¿Vale? Me lleno a tope. Vacío a tope. Observo que cambia en mi cuerpo. Muy bien. Terminas durmiendo en esa forma. Que no es dormir, que el bostezo es soltar rabia sobre todo. Lo que pasa es que cuando nos quedamos dormidos, lo primero que hacemos es soltar tensión. Y parte de ello es lo que tenemos en la mandíbula. ¿Vale? ¿Bien? ¿Vale? ¿Quién quiere comentar cómo ha ido cambiando eso que se ha puesto delante? ¿Alguien se atreve? Yo he visto una bucaracha y la ha sido bien de igual. Ah, vosotros habéis ido ahí a... Ya no a cambiar de gustos. Ese es el siguiente paso. Los miedos. Bueno. A ver. Aquí hay que ser un poco exacto. ¿Bien? Una cosa es que yo veo una cucaracha aquí, en mis manos. Y otra cosa es que la veo allí, al fondo de la habitación. ¿Bien? Si está al fondo de la habitación me provoca una sensación. Si la tengo en las manos me provoca otra diferente. ¿Vale? ¿Qué suele ocurrir en este proceso? Que lo vamos a hacer ahora, precisamente, con los miedos también. Lo que suele ocurrir es que ese objeto, al que yo le tengo miedo, o ese ser, va avanzando hacia mí. Cada vez lo tengo más cerca. Lo que indica que mi miedo va bajando. Porque puedo tenerlo más cerca, para tener la misma sensación. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora. Y así lo comprobáis todo. ¿Vale? Pero solo alguien que haya cambiado un poco el gusto. Que haya dicho, bueno, pues antes me da así como mucho asco. Y ahora, pues bueno. Puede ser que... Que ya no me afecte tanto. ¿Alguien le ha pasado o no... No habéis llegado a eso? ¿Qué habéis cogido? ¿Algo que os daba mucho asco o qué? Si no, una rata. ¿La rata? ¿Me sigue dando un acu? ¿Algo que os para chayarás? ¿Me sigue dando un acu? Vale. Bien. A ver. Aquí hemos de tener en cuenta lo siguiente. Lo que estamos haciendo en cada una de las respiraciones es liberar el estado emocional que sentimos en ese momento. ¿Bien? Pero si escogemos un objeto o un bicho con el que tenemos mucha carga emocional. ¿Bien? Tres respiraciones no me llegan. Tengo que hacer seis o diez. ¿Vale? Lo importante es darme cuenta que va cambiando la sensación. Que cada vez hay un pequeño cambio. Y eso es lo que me da la pista de que esto está funcionando. ¿Vale? ¿Bien? Bueno, pues ya que os lanzáis ahí al tema de los miedos, vamos allá. ¿Vale? Venga, coged un bicho o algo al que le tengáis respeto. ¿Bien? Lo ideal es que sea respeto, no pánico. Porque si no me va a costar mucho más liberarlo. ¿Vale? Y estamos haciendo simplemente pruebas. Esto lo podéis aplicar a cualquier situación. Incluso si te da pánico real. Solo que hay que hacerlo despacito para no colapsarte con la impresión. Si no, ir avanzando pasito a pasito. ¿Vale? Entonces, si yo voy a escoger un bicho que me da mucho, mucho asco, mucho, mucho miedo. Lo voy a imaginar allí. ¿Vale? Al fondo de la habitación. Para que la sensación en mi cuerpo no me bloquee. No sea lo suficientemente fuerte. Noto esa sensación. Hago la respiración. Y con eso va a ir cambiando. ¿Qué va a ocurrir? Lo normal es que ese bichito vaya acercándose a mí. Cada vez lo tenga que poner más cerca para sentir la misma intensidad. Esto me quiere decir que la intensidad real está bajando. Porque si antes, solo por tenerlo allí, ya estaba un 5 y ahora necesito ponerlo aquí para tener un 5, mi intensidad interna ha disminuido. ¿Vale? Hacemos el ejercicio con esto. ¿De acuerdo? Y luego os comento una cosa más que se puede conseguir con esto de los miedos. Vamos a hacer 5 respiraciones. ¿Bien? Porque con 5 respiraciones más o menos sí que tenemos un margen para comprobar ese cambio. Y siempre buscad la sensación en vuestro cuerpo y quedaros observando cómo está el cuerpo mientras hacéis la respiración. No os olvidáis del bicho. El bicho es solo para que el cuerpo se active y una vez que tengo activado el cuerpo me centro en él para relajarme. ¿Vale? 5 respiraciones. Venga. Ponemos el bicho ahí a una distancia prudencial. Y en cuanto ya tenga claro en mi cuerpo la sensación, hago la respiración. Me lleno a tope. Vacío del todo. Acordaros de dejar 2 o 3 respiraciones entre las profundas. ¿Vale? Observad el cuerpo cómo está cambiando. 2 o 3 respiraciones. Volvemos a poner al bicho. ¿Dónde está ahora? Me doy cuenta de qué ha cambiado. Y vuelvo a buscar en mi cuerpo dónde está la tensión. Localizo la tensión y hago la respiración. Me lleno a tope. Vacío del todo. Bien. Dejo otra vez el cuerpo tranquilo. 2 o 3 respiraciones. Eso es. Volvemos a poner al bicho. Fijaos dónde parece ahora. Cómo lo veo. Y observo mi cuerpo. ¿Qué me está diciendo que esto no va bien? Me centro en ese punto del cuerpo. Y hago la respiración de nuevo. Me lleno a tope. Y suelto todo el aire. Eso es. Siempre intentando que llegue esa necesidad de la boca nada de aire fresco. Y luego ya observamos cómo va cambiando el cuerpo. Disfrutamos de esa sensación de cambio. Venga. Llevamos 3. Nos quedan 2. Volvemos a poner al bicho. Me hago consciente en mi cuerpo de que se tensa. Vuelvo a respirar. Lleno a tope. Vuelvo. Vacío a tope. Y observo los cambios. Y una última vez. Volvemos a poner al bicho. Que se tensa en mi cuerpo. Respiro. Me lleno a tope. Y ya dejo que el cuerpo se equilibre. Disfruto de la relajación. Si es que se ha producido alguna. Bien. ¿Qué ha pasado? Si imaginamos al bicho. ¿Dónde está el bicho? Está donde empezó. Se ha movido. En los pies. No empezó ahí, ¿no? No. Allí. ¿Vale? A la mayoría se le ha movido el bicho de sitio. Ha experimentado un cambio. ¿Sí? Bien. Ya os digo. La diferencia es mi estado emocional. Mi nivel emocional. Cuanto más alto sea. Más respiraciones me va a costar bajarlo. Si simplemente era que me daba un poco de repeluz. Pero no pasa nada. Pues una respiración puede que se haya acabado el problema. ¿Vale? Bien. ¿Dónde consideráis que está la sensación de miedo normal? Porque el miedo es necesario, ¿no? El miedo es necesario, ¿sí o no? Sí. Porque sin miedo, ¿qué haríamos? Para protegerse. Nos arriesgaríamos más. ¿Perdona? Nos arriesgaríamos más. Nos arriesgaríamos más. Nos arriesgaríamos las barreras de la seguridad. Ajá. ¿Y cuáles son las barreras de la seguridad? Las que nos imponemos nosotros mismos y la sociedad en cada momento. Según la situación. Vale. Hay una tribu de indios de Canadá que no tienen vértigo. Y a esos indios los contrataban a principios del siglo XX para construir rascacielos. Porque se les caían menos que los otros. ¿El vértigo qué es? Miedo a la caída. ¿Por qué entonces, si los indios no tenían miedo a caerse, se caían menos que los que sí tenían miedo? No era cuestión de que si tenías miedo te arriesgabas menos. Y eras más seguro. El miedo es una respuesta de estrés. ¿Bien? Y está consiguiendo que mi cuerpo se desequilibre. Porque cuando siento tensión, mis músculos no están en el equilibrio. Empiezo a desequilibrar. ¿Vale? Luego, si yo no tengo miedo, yo estoy en mi punto de equilibrio. No tengo problema. ¿Qué pasa? Que hemos asociado el miedo con la seguridad. Porque si yo tengo miedo y otra persona se está poniendo en una posición en la que yo jamás querría estar, ¿cómo me voy a sentir? Mal. ¿Bien? Pero esa persona está en peligro. El que estaría en peligro sería yo en esa posición. ¿Bien? Pero no esa persona. Esa persona puede que tenga un equilibrio perfecto y pueda andar por el borde del estrado sin caerse. Y otra persona, simplemente por pensar que está en el borde, ya empieza a tambalear. ¿Bien? Todo lo que hagáis, si estáis en un estado de tranquilidad, lo vais a hacer mucho mejor. Mucho mejor. Porque no vais a tener movimientos espasmódicos del miedo. Y esos movimientos, al final, acaban metiendo la mano en la trituradora. Si no tengo miedo, paso al lado de la trituradora y no pasa nada. ¿Bien? Es un poco al revés. ¿Qué pasaría si os digo que podéis llegar a imaginar ese bicho andando por aquí? Incluso podríais llegar a imaginaros ese bicho entrando por la boca. Y vuestro cuerpo no reaccionaría. Estaría tranquilo. Pero si es realidad, vamos. ¿Has visto algún documental en el que alguien se ha metido un bicho en la boca y no tenga problema? ¿Por qué él sí y tú no? Salvo la respuesta típica de porque está loco. ¿Bien? El estado emocional es el que nos va a permitir hacer determinadas cosas o no hacerlas. E incluso nos va a colorear lo que pensamos de una manera u otra. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero ya os digo. Os podéis quitar el miedo más allá de lo que se considera normal. Y eso no significa que os pongáis en peligro. Incluso es al revés. Cuando estáis tranquilos es cuando podéis observar la realidad tal cual es. Sin anticipar cosas que no tienen por qué ocurrir. Bueno. Lo mismo que hemos hecho con un bicho, lo podemos hacer con personas. Imaginad una persona con la que tenéis un conflicto. Y que sabéis que hay una determinada situación en la que se va a montar. ¿Vale? Os propongo hacer de nuevo cinco respiraciones con esa situación. Simplemente estáis en esa situación, tenéis a esa persona delante. Os hacéis conscientes de cómo reacciona vuestro cuerpo sin hacer nada. No tenéis ni que hablar con ella. Simplemente estando delante de ella. ¿Vale? Y lo siguiente es hacer la respiración a ver qué ocurre. Cinco respiraciones. ¿Vale? Para darnos tiempo a ver ese cambio. ¿Qué pasa? Venga. Nos imaginamos a esa persona delante. En esa situación que sabemos que puede haber un conflicto. Observamos nuestro cuerpo que se tensa y respiramos. Acordaros de dejar un par de respiraciones o tres entre respiración profunda y respiración profunda. Volvemos a poner a esa persona delante. Observamos la reacción de nuestro cuerpo. Y hacemos otra respiración. Muy bien. Centraos en el cuerpo si podéis. ¿Vale? Y observáis cómo va cambiando. Dos o tres respiraciones. Volvemos a colocar la misma persona en la misma situación delante de nosotros. Observamos qué pasa en nuestro cuerpo. Qué se tensa. Y respiramos. Vuelvemos. 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 Dejamos que el cuerpo equilibre. Una vez más, observamos a esa persona, comprobamos qué le pasa al cuerpo, respiramos. Eso es, dejamos que el cuerpo recupere. Ponemos de nuevo a la persona delante. Me hago consciente de cómo reacciona mi cuerpo, respiro. Me hago consciente de cómo reacciona mi cuerpo. Ya no sé cuántas llevamos, pero una más. Ponemos otra vez a esa persona con la que tenemos el conflicto en esa situación. Comprobamos qué le pasa a mi cuerpo, cómo reacciona. Y una última respiración. Se me ha olvidado antes comentaros que cuando se mueven las tripas, lo que se mueven son gases. Y van a querer salir. O sea que es muy normal que me vayan a venir eructos. Todas las normas sociales van en contra del equilibrio interno en estas cuestiones. O sea, suspirar, bostezar, eructar y perderse es lo suyo. Porque entonces soltamos la tensión. Si no, la mantenemos ahí dentro y las sensaciones son peores. Recordad que de niños celebramos cada vez que el niño caga y cada vez que el niño eructa. Porque si no se encuentra fatal. De mayores somos unos campeones y aguantamos el sufrimiento sin problema. No es cuestión de ponerse a hacerlo a la de Dios, ¿no? Pero saber que si puedes, pues tú, ala, dejas salir ahí a la naturaleza y punto. Bien. ¿Qué ha pasado con esa persona? ¿Van cambiando las cosas? ¿Se aprecia de otra manera? ¿Me vienen otros pensamientos, otras soluciones, otra manera de abordarlo? Igual. No ha cambiado absolutamente nada. Nada y nada. ¿Pues bien? A mí me... Me ha minimizado. ¿Sí? Ah, perdona. ¿Ha bajado la sensación? Sí. Ya la persona te despierta menos rechazo o menos tensión, ¿no? No. ¿O qué? No hay asociación con un problema. Ajá. Con la persona. Sí. Entonces me ha... Si se ha minimizado, bastante. Ajá. Perfecto. No sé, me imagino que será el fin. Lo ideal es seguir con eso hasta que llega un momento en el que la sensación que tienes es que eso ya no es un problema. Que es que no tiene ninguna importancia y va a ir bien. No sabes cómo, pero esa sensación te va a venir. Bueno, yo lo de la importancia no lo he quitado, ¿no? Pero lo que sirve es decir que en el momento ha desaparecido. Ajá. ¿Vale? Recordad que estamos haciendo aquí las prácticas. Luego hay que llevarlo cada uno y hacerlo con respecto a lo que él está sintiendo. Para tener el cambio real. ¿Vale? Pero si te metes en la situación, lo que te hayas dejado se va a activar. ¿Vale? Entonces puede parecer como que, bueno, pues esto no funciona. Sí funciona. El asunto es que tienes que eliminar todo lo que está ahí. Yo la sensación que noto es que es como la vida misma. Las cosas están ahí, pero de momento está... Ajá. A la espera. Pues esto. Ajá. Porque no lo de momento. Vale. Sí. Bien, bien. ¿Alguien más ha notado algún cambio? Si no todo, la persona la encontraba muy rígida, como aporazada, y ahora la he encontrado muy blanda. Muy bien. Esa es otra de las cosas que nos puede pasar cuando hacemos este ejercicio. De primeras vemos a la persona de una manera. Si nosotros nos vamos relajando, empezamos a leer su lenguaje corporal de otra manera. Todo aquel que utiliza agresividad internamente está inseguro. Por eso necesitas la agresividad, para superar el miedo que estás experimentando dentro. Si le tienes que me echarle una tarjeta para ver. ¿Vale? Entonces, eso puede ocurrir durante este proceso. Vas respirando, vas soltando esa tensión tuya y vas descubriendo qué emociones puede estar sintiendo esa otra persona. El proceso tiene que seguir hasta que ese personaje llegue a la calma. Y tú también. O sea, que cada uno le va a llevar sus respiraciones correspondientes y cada uno las suyas. ¿Vale? Bien. Y por último, esto también se puede hacer con creencias. Con frases. Algo es una creencia porque yo siento que esa frase es cierta. Y no tiene nada que ver con que sea lógica. Yo siento que es cierta. ¿Bien? Si nosotros nos moviésemos por la lógica, no habría ningún problema ni de economía, ni de política, ni de nada de nada. Porque la lógica es muy clara. Se siguen unas reglas y llegas a una conclusión. Cuando dos personas pueden estar discutiendo toda la vida de lo mismo, significa que no están utilizando la lógica. Lo que estás utilizando es tu emoción. ¿Bien? Las creencias son eso. Son frases soportadas por emociones. Tú necesitas defender la frase porque si no te sientes mal. Te sientes inseguro. Te sientes atacado. Si logras liberar esa inseguridad, de repente la frase, pues hasta te la cuestionas tú mismo. Y llega un momento en que decides, más o menos objetivamente, si es cierta porque tiene una lógica o no es cierta porque no tiene lógica. ¿Vale? Pero no te cuesta cambiar de idea. El ejercicio sería igual. Digo mentalmente mi frase y siento cuánto me la creo. Porque eso se siente. Hago la respiración y vuelvo a decir la frase y a sentir cuánto me la creo. Y esa frase va cambiando. Esto es ideal hacerlo con aquellas frases grabadas en nosotros en la infancia de tú no vales para o tú es que eres un desastre. Ese tipo de frases que están cargadas muy emocionalmente, lo suyo es irlas repitiendo e ir descargando la emoción. Y ahí, solo con eso, si lo hacemos sistemáticamente, podemos lograr un cambio muy interesante. Bueno, estábamos hablando también que el dolor, el 80% tenía que ver con las emociones, con la psicología. Bien, pues moveros un poquito y buscar alguna zona del cuerpo que esté en tensión o que os duela. Que notéis que no está muy... Es fácil, ¿no? Si ya, cuando se llega a cierta edad, eso está tirado. Más o menos los 25. Bien, ya tenemos cada uno nuestro achaque localizado. ¿Sí? Bien, pues vamos a puntuar cuál es la intensidad del malestar en ese punto. Cero, es que no tengo ningún malestar. Diez, la ambulancia está llamando aquí a la puerta. ¿Vale? Le damos una puntuación. Y esta vez vamos a utilizar otra técnica. Para que veáis que esto de las técnicas de relajación, en lo que se basa es en distraer a la mente, para que el cuerpo pueda hacer lo que sabe hacer, que es descargar la tensión. Cada vez que el cuerpo dispara una tensión, debería durar unos segundos el soltar. Las emociones deberían durar 3, 5 segundos. Si se mantienen es porque el cuerpo tiende a bloquearlas. Luego, si nosotros hacemos algo para distraer la mente, el cuerpo va a soltar la tensión. En este caso, el truco para distraer la mente es el siguiente. Yo creo una frase con dos trozos. El primer trozo es describir qué siento. Aunque tengo una pelota de músculo en mi cadera, en mi cuello, en los hombros, tengo un pinchazo en el estómago, lo que sea. ¿Bien? Y la segunda parte es una frase positiva para mí. Dejo que se vaya, quiero que llegue la paz, quiero sentirme mejor, estoy abierto al cambio. O si tienes una palabra que te mola, y dices guay, pues ya está, con eso vale. ¿Bien? La primera parte describe lo que sientes. La segunda parte es algo que te haga sentir bien, que te permita el cambio. ¿Bien? Y esas frases las vamos a ir repitiendo, dándonos toques en los dedos. ¿Es raro? Sí, pues a la mente más, y entonces la distraemos. Pues ya está, lo tenemos hecho. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo una tensión aquí en el cuello. Vale, pues entonces me daría los toques aquí en el canto de la mano y diría, aunque tengo unos dedos que me agarran el cuello, dejo que se vayan. Tengo unos dedos que me agarran el cuello, dejo que se vayan. Tengo unos dedos que me agarran el cuello, dejo que se vayan. Tengo unos dedos que me agarran el cuello, dejo que se vayan. Y hago una respiración profunda al final, no hace falta hacerla igual que la de antes. Simplemente una respiración profunda y ya está. ¿Vale? Y luego vuelvo a observar qué pasa. ¿Dónde está la tensión? Vale, ha cambiado un poquito, ya no son los dedos. Ahora es como un dedo solo que está justo en las cervicales. Pues, aunque tengo un dedo que me aprieta en las cervicales, cada uno su frase, dejo que se vaya. Tengo un dedo que me aprieta en las cervicales, dejo que se vaya. Tengo un dedo que me aprieta en las cervicales, dejo que se vaya. Tengo un dedo que me aprieta en las cervicales, dejo que se vaya. Bien. ¿Por qué os propongo esta otra manera de relajaros? Para que veáis que estos no son conjuros, sino que cualquier manera de relajarte vale para descargar la emoción. Bien. Y lo segundo es, porque si nos centramos en el físico y hacemos respiraciones muy profundas, hay veces que los dolores están en el pecho. Entonces, al hacer la respiración profunda, me duele más. De esta manera lo que consigues es relajarte sin provocarte más dolor. Bien. Pues venga, ya cada uno a su problema. Ya sabéis, descripción, frase positiva, toques. Venga, os voy guiando. Lo primero es, aunque tengo un peso sobre mis hombros, dejo que se vaya. aunque tengo un peso sobre mis hombros dejo que se vaya aunque tengo un peso sobre mis hombros dejo que se vaya aunque tengo un peso sobre mis hombros dejo que se vaya los toques os los podéis dar realmente donde queráis a la velocidad que queráis siempre que no se convierta en un automatismo en el que yo esté pensando la lista a la compra y dando toques sin darme cuenta si no, no vale tengo que seguir la secuencia para tener la mente distraída eso es una respiración honda al final acordaros y volvemos al mismo punto ¿qué ha pasado con esa molestia? ¿sigue ahí? ¿es mayor? ¿es menor? ¿se ha ido? ¿bien? pero no nos vale con ¡uy! estoy mejor porque somos muy cristianos y cargamos con cruces por todos lados no, queremos quitarnos del todo el dolor llegar a cero ¿vale? luego si me queda un dos o me queda un cuatro aunque todavía sigo teniendo esa tensión en mis hombros dejo que se vaya aunque todavía sigo teniendo esa tensión en mis hombros dejo que se vaya aunque todavía sigo teniendo esa tensión en mis hombros dejo que se vaya aunque todavía sigo teniendo esa tensión en mis hombros dejo que se vaya ¿va mejorando? ¿nos atrevemos a hacerlo sobre algo que no se puede ir? por Dios si esto es físico porque es que yo tengo artrosis o tengo lo que sea ¿nos atrevemos sobre algo que no creemos que pueda funcionar? busquemos uno de esos molestias que no se pueden ir ¿vale? y vamos a ver qué pasa venga aunque tengo un dolor que no se puede ir dejo que se vaya este dolor no se puede ir dejo que se vaya este dolor no se puede ir dejo que se vaya este dolor no se puede ir dejo que se vaya bueno vamos a darle dos vueltas porque si no se podía ir aunque puede que esté costando porque no se puede ir dejo que se vaya este dolor está costando porque no se puede ir dejo que se vaya esto está costando porque no se puede ir dejo que se vaya está costando porque no se puede ir dejo que se vaya bien ¿os acordáis del efecto placebo que hemos comentado antes? que es un efecto biológico el efecto placebo se puede controlar a través de la emoción cada vez que yo digo no se puede ir estoy contactando con la emoción que dice que esa creencia es cierta si yo hago una ronda sobre esa creencia va bajando y por lo tanto permito que mi cuerpo se crea que eso es posible y por lo tanto lo cumpla el cuerpo está hecho para repararse no se repara porque hay una tensión que lo está bloqueando si yo logro liberar las tensiones el cuerpo vuelve a funcionar de la manera que sabe hacer y el cuerpo es una máquina de reparación increíble increíble bien bueno venga os doy opciones pero seguro que esto va a funcionar no os estaré engañando estoy haciendo aquí trucos mentales bueno os voy a dar una base teórica de por qué puede funcionar dime lo que vas a soltar son tus emociones sobre el problema del otro y te va a dejar de preocupar qué efecto va a tener sobre el otro que se va a sentir muchísimo mejor contigo porque no eres la persona que le da la matraca con su problema tú eres como el que le acoge sin juzgarle bien luego estás favoreciendo que él también se encuentre mejor bueno pues ¿esto es solamente para el dolor también para inflamaciones? todo 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 incluso buen apunte buen apunte a ver comento cosas que pueden parecer un poco increíbles pero la cuestión es probar bien las arrugas en la piel se producen porque el músculo debajo de la piel está en tensión ¿bien? ¿conoces cómo funciona el botox? sí el botox es un paralizante muscular paraliza el músculo se tiene que relajar y la arruga desaparece ¿vale? luego si nosotros haciendo esto estamos soltando la tensión de los músculos y la arruga está provocada por una tensión muscular no os digo más ¿no? bien ¿para que no se quitan las arrugas? sí, sí ahí está tú fíjate en una arruga determinada en una determinada ¿vale? y vas dando los toques también tienes también tienes que relajar los pensamientos que te vengan de pues no se quita ¿vale? porque eso es más tensión o sea, tú tienes que acabar en paz venga lo que venga pero si esto se consiguiera nunca llegaría hasta la vejez la vejez es la ropa y cae tu cuerpo que se arrugue que descaiga si esto lo conseguimos nunca vamos a llegar a los viejos con arrugas tenemos a cada tiempo ¿sí? ¿vamos a llegar? sí sí, sí sí, sí o sea, llegamos a los 70 o a los 80 a ver hay hay experimentaciones ahora que se están haciendo se empieza siempre con ratas ¿bien? en las que se está consiguiendo alargar la vida de las ratas quitándoles tensión sí lo de la tensión sí estoy de acuerdo lo que no estoy de acuerdo es con las arrugas a ver las arrugas no es que pierden las arrugas claro pero a ver el tema a ver la arruga no solo no solo es la tensión muscular ¿vale? porque hay determinadas arrugas que ni con el botox sino que has perdido el colágeno o lo que sea que tienes ahí ¿bien? pero la pregunta es ¿y por qué has perdido el colágeno? si tu cuerpo es capaz de generarlo ¿por qué no lo pone? y la respuesta es porque eres viejo eso no es una respuesta eso es una perogrullada es decir vale soy viejo sí ¿y qué? ¿qué ha cambiado? ¿qué hace que yo tenga esa reacción? y sobre todo ¿hay una sola persona en el mundo que tenga 90 años y no tenga arrugas? puede ser hay personas hay personas con un montón de años que tienen la piel muy tersa porque la edad se tiene más la masa muscular sí la masa muscular te produce froncide sí sí pero ¿es problema de la edad o es problema de algo más? es algo fisiológico mira se hizo un experimento en un geriátrico en Estados Unidos y el geriátrico se decoró era en los años 80 se decoró como en los años 50 e incluidos los trabajadores iban con la ropa de los años 50 dos semanas después o dos meses después había mejorado el estado de salud de todos los los abuelos que estaban allí impresionantemente con las mismas tablas y las mismas cosas no habían cambiado nada ¿bien? el cuerpo es capaz de adaptarse a lo que siente y si lo que está viviendo a su alrededor es que soy más joven porque estoy en mi juventud el cuerpo se lo cree y reacciona como tal ¿bien? hay gente que tiene una masa muscular que sin hacer ejercicio se le mantiene y hay otras personas que hacen mucho ejercicio y pueden perderla ¿vale? no es cuestión no es cuestión de lo externo es cuestión de qué está pasando internamente en tu cuerpo ¿bien? si fuese si fuese fisiológico puro y duro al 100% de las personas le pasaría lo mismo si al 100% no le pasa es que hay más factores y esos son los factores que estamos poniendo aquí más o menos a la vista lo que nos diferencia a todos son nuestras experiencias cada uno tiene la suya individual el cuerpo es común todos tenemos la misma biología ¿vale? luego tendrán más razón que nuestras experiencias son las que que modifican nuestro cuerpo que no que es que a mí me ha tocado el cuerpo malo pues si es que todos tus átomos se cambian en 7 años todos tus átomos cada 7 años tienes un cuerpo totalmente nuevo ¿por qué mantiene esa estructura? ¿vale? y es lo que las investigaciones actuales van poniendo en 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 entredicho lo que se sabía antes ¿no? lo que se creía antes de todas maneras lo que yo diga no es importante lo importante es si tenéis dudas haced el experimento el experimento es el que manda si hacéis el experimento pues puede funcionar y lo curioso es que tú que tienes una piel muy buena muy pocas arrugas estás hablando de las arrugas bueno seguimos bien estos conceptos están sacados de trabajos de neurología ¿vale? no quiero abrumaros aquí con datos y experimentación en en el canal de youtube de la asociación de libertad emocional tenéis un montón de vídeos y hay vídeos muy específicos explicando cómo funciona el cerebro cómo es la neurología ¿vale? hoy simplemente es para que practiquemos cosas y tengamos un poquito la idea clara bien lo primero el estado de paz barra amor incondicional eso que parece que es una entelequia es lo que siente el cuerpo cuando está en equilibrio metabólico es decir cuando todos tus órganos están funcionando correctamente están circulando las moléculas que tienen que funcionar por la sangre el sistema nervioso está en equilibrio sientes paz es algo propio del cuerpo bien es orgánico las emociones son el sistema de señalización y coordinación del organismo la emoción no es una cosa rara que nos perturba es lo que utiliza el cuerpo para ordenar todo su funcionamiento en el cuerpo tenemos cinco billones billones españoles cinco millones de millones de células y todo eso tiene que funcionar en coordinación porque si no si las células del pie empezasen a funcionar a su bola lo mismo tenía un pie que ocupa una habitación pero no sigo manteniendo toda mi estructura de células porque hay algo que le da la información a cada célula de cómo tiene que funcionar y eso yo lo percibo como emoción es la manera que tiene el cerebro de condensar toda esa información y decirme a mí al consciente oye estamos bien estamos mal o sea que no es ninguna tontería está toda la información del cuerpo condensada en esa emoción esa respuesta emocional proviene de nuestras vivencias anteriores cuando ya tenemos ciertos años nuestro cerebro ya ha generado sus redes procesa la información de una determinada manera y reaccionas ante lo que percibes de una manera fija la que se ha fijado en el aprendizaje ¿bien? y sientes siempre de la misma manera es un patrón ¿vale? los procesos físicos y los procesos mentales se ven afectados por las emociones la respuesta de estrés todos la aceptamos es algo que hace 30 años aquello de tener estrés era un poco tienes un poco de cuento y hoy resulta que todas las enfermedades son estrés ¿vale? pero es que no solo afecta al cuerpo es que también afecta a tu procesamiento mental cuando estás en estrés te bloqueas ¿bien? luego la emoción es algo muy crítico es que tiene un reflejo en todo no son piezas separadas bien la buena noticia es que esas emociones están almacenadas en esas estructuras neuronales en los recuerdos y esas emociones se pueden liberar si tú liberas la emoción estás cambiando esa estructura y por lo tanto vas a actuar de una manera diferente os hago el resumen cuando nuestro cerebro crea un recuerdo porque no lo creamos nosotros conscientemente nosotros no decidimos que queremos recordar y que no ¿bien? cuando el subconsciente crea un recuerdo guarda en él lo que percibe externamente por los sentidos lo que piensas y lo que experimenta internamente la emoción eso se queda guardado en la caja del recuerdo ¿para qué sirve la caja del recuerdo? para prever qué me puede suceder en el futuro es una manera muy buena de aprender para reaccionar de una manera que me ha servido en el pasado ¿vale? entonces cada vez que yo me enfrento al día a día y percibo información mi cerebro empieza a procesar mi cerebro son muchos ordenadores juntos y cada uno va a encontrar una solución diferente de todas esas soluciones solo me va a llegar una al consciente una a la vez un pensamiento ¿cuál es el pensamiento que gana? el que tiene la carga emocional más intensa porque la emoción es el sistema de alerta del cuerpo es lo que le dice al cuerpo si esto es importante o no es importante las cosas que no me hacen sentir nada me dan igual las cosas que me hacen sentir mucho son muy importantes para mí ¿de acuerdo? por tanto si yo tengo un montón de patrones guardados en mi cerebro siempre voy a estar con el mismo pensamiento ante las mismas situaciones estoy en un bucle por ser humanos tenemos unas estructuras en la parte delante del neocórtex del cerebro que se llaman los lóbulos frontales eso es lo que nos diferencia de otros animales que tienen neocórtex ¿qué habilidad nos da a los humanos esos lóbulos frontales? el poder parar las respuestas automáticas me hago consciente de esos automatismos y puedo pararlo pero hay un problema cuando mi cuerpo entra en estrés el riego sanguíneo a los lóbulos frontales se reduce y se aumenta en el cerebro reptiliano el que tiene los automatismos si el estrés es muy alto los lóbulos frontales se bloquean totalmente y entonces entro en un patrón del que no puedo salir porque no tengo capacidad para pararlo los lóbulos frontales que son los que tendrían que pararlo no funcionan ¿vale? luego cuando estoy en un estrés muy fuerte fisiológicamente dejo de ser libre y funciono en patrones comprendemos por qué cuesta tanto cambiar el comportamiento porque no es cuestión de voluntad si la emoción es intensa no hay voluntad no hay lóbulos frontales ¿bien? ¿qué más problemas tiene que se reduzca el riesgo sanguíneo no sólo a los lóbulos frontales sino a bastantes zonas del neogorte relacionadas con el pensamiento racional que cuando estoy en estrés mi capacidad intelectual mi inteligencia decrece decrece hasta volverme estúpido literalmente y tomo decisiones estúpidas hay un experimento curioso que hizo la escuela la Royal School of Economics la escuela real de economía en Londres para ver cómo mejoraba la productividad el incentivo económico darle dinero a la gente para que trabajase más o trabajase mejor bien los resultados fueron que en toda actividad en la que se necesite un mínimo de razón o capacidad de decisión se desempeña mejor si tienes un incentivo económico y cuanto más alto el incentivo económico peor desempeñas la actividad sólo funciona bien en fábricas en las que estás haciendo siempre lo mismo ¿por qué? porque si yo que soy el presidente de Bankia o Caja Madrid tengo un bonus de 10 millones de euros si llegamos a tales beneficios ¿cuánto estrés me provoca a mí pensar que lo puedo perder? 10 millones de euros pues un poco ¿no? si entro en ese estrés el riego sanguíneo a mis zonas racionales baja ¿qué decisiones voy a tomar? las que han tomado las que han tomado no tiene otra posibilidad llevarme a la casa ¿eh? ¿perdón? llevarme a la casa bueno llevarme a la casa y liarle a todo el mundo ¿vale? luego neurológicamente podemos explicar muy bien por qué funcionan así las personas y por qué ha pasado lo que ha pasado porque estamos en una sociedad que se valora el miedo y el estrés y eso sólo te lleva a tomar malas decisiones además cuando estoy en ese estado emocional tiendo a justificar mis creencias convierto mis creencias en dogmas en verdades que no hay que demostrar porque son obvias y las justifico de cualquier manera y si no pongámonos a escuchar una discusión de política entre dos personas que se acaloren y ya veréis el hilo de razonamiento que es impecable y tú más y tú más porque tú ayer porque el otro porque de esto también hay un experimento hecho incluso con matemáticas se les dan unos datos para sacar un resultado estadístico muy sencillo bien si esos datos que se le da dejan mal a su partido político la persona no es capaz de sumar bien razonamiento matemático y básico no es capaz de hacerlo bien si entra en conflicto con sus creencias con sus valores porque se siente amenazado entra en estrés el cerebro no funciona por tanto solo es posible un cambio coherente y permanente si libero las emociones de esas estructuras mentales si lo intento por fuerza de voluntad va a haber un momento en que las emociones se disparen y desaparezca la fuerza de voluntad luego o elimino libero esas emociones para que no se disparen o siempre estaré haciendo lo mismo y si me esfuerzo a hacer algo que no coincide con lo que siento al final voy a entrar en conflicto y no lo voy a hacer por eso las ideas utópicas son irrealizables porque no sentimos que se puedan hacer y cuando andamos hacia ellas nos entra miedo y salimos corriendo para atrás o cambiamos nuestro estado emocional para poder aceptarla o no lo vamos a conseguir nunca ¿qué conseguiríamos en la sociedad si empezásemos todos a liberar esas estructuras emocionales? pues por lo pronto llegaríamos al bienestar ya no estaríamos en conflicto cada uno estaría tranquilo interactuaríamos con los demás de una manera tranquila ¿qué pasa cuando yo estoy tranquilo? que tengo nuevos pensamientos que me aparecen nuevas ideas nuevas soluciones que antes no podía encontrar por tanto cuando llegue a ese estado voy a generar soluciones nuevas que antes desde mi estado de estrés no me hubiese imaginado luego planificar la solución a un problema desde dentro del problema no me lleva a la solución tengo que salir emocionalmente del problema para analizarlo de una manera objetiva y poder encontrar soluciones válidas si seguimos esta idea neurológica la vida al final en lo que se basa es en darme cuenta de qué me hace sentir mal liberar esas sensaciones y dejar que aparezcan las cosas para sorprenderme con ellas es volver al estado de infancia a ver qué me trae el día de hoy con qué voy a jugar con qué voy a disfrutar y me da igual lo que venga porque no me genera ansiedad no me genera inseguridad sé que voy a poder hacer lo que tenga que hacer eso es lo que creo yo que ocurre ahora al ser mayor que tenemos menos estrés y y y lo vamos entendiendo las cosas mejor justo lo digo por mí misma eso es lo que pasa cuando se tienen nietos que no tienes que criarlos tú que no es tu responsabilidad como salgan y por lo tanto ver las cosas de una manera muchísimo más efectiva cuando somos pues eso somos abuelos vemos las cosas con los nietos de una manera mucho más objetiva porque no tenemos esa implicación de podemos equivocarnos y estropeamos la vida de nuestros hijos ya hemos estropeado la de nuestros hijos y no ha pasado nada si fíjate como son en toda la vida y contándoles la batalla y ellos han hecho lo que les ha dado la gana pues ya está pues al nieto si vas a hacer lo que quieras pues venga empieza ya y tienes una relación totalmente diferente con el nieto en todo en la vida todo y si a tantas prisas vas disfrutando de todas las cosas exacto bien y realmente es que no necesitamos nada más que esto pero pero va a costar aceptarlo ¿no? ¿por qué? porque como hablábamos antes cambiar de paradigma y el paradigma son las creencias que marcan cómo creo yo que es la realidad y cómo tengo que interactuar con ella si tengo que cambiar mi paradigma significa que he estado equivocado en todo en mi vida y eso me va a generar un estado de estrés muy bueno ¿qué pasa cuando entro en estado de estrés? ¿que rechazo todo lo novedoso? y voy a decir pues no pues no ya me puede contar pero no porque todo el mundo lo sabe esto no es verdad bien y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta si esto nos está retando nos meten estrés y vamos a tender a justificar lo que venimos haciendo y sabemos que no funciona porque con este sistema yo os estoy diciendo que las emociones no hay que gestionarlas no hay que asimilarlas no hay que cargar con ellas no es cuestión de me la pongo aquí o me la pongo en la espalda es la cojo y la dejo ya está se acabó el problema no quiero cargas no nos enredamos en el tema de los pensamientos y emociones fijaros antes cuando estábamos haciendo el ejercicio con la persona que teníamos delante hemos respirado simplemente y nos han venido ideas y pensamientos nuevos el pensamiento siempre es acorde a mi estado emocional si mi estado emocional no cambia mis pensamientos van a ser los mismos ¿qué capacidades tengo? por definición capacidad es aquello que yo creo que soy capaz de hacer si yo puedo cambiar mis creencias ¿qué capacidades tengo? todas si lo que me impide hacer cosas es que creo que no lo voy a poder hacer y al final lo cumplo incluso los quiero cuando yo quiero algo normalmente significa que carezco de algo ¿bien? y lo importante no es lo externo de lo que carezco es la sensación interna que me provoca carecer de eso si por no tener un coche yo me encuentro que no voy a encajar en mi ambiente y por lo tanto eso me provoca estrés y el miedo a ser rechazado y cojo y empiezo a soltar todo el miedo a ser rechazado al final voy a decir ¿rechazado de qué? si eso no es importante ¿para qué quiero coche? ¿bien? luego lo de las creencias que hablábamos lo de los quiero también viene resuelto de esta manera si yo me quito el estrés que me provoca no tener las cosas al final lo veo de otra manera diferente y lo siento sobre todo lo siento de otra manera diferente pero esto también es poneros así como al borde del precipicio porque si podéis cambiar todo lo que sois ¿quiénes sois? podéis cambiar lo que creéis lo que hacéis lo que sentís lo que queréis no tanto como cambiar no sino coger lo mejor que tenemos bien pues esa es una buena opción es decir tengo la oportunidad de elegir qué quiero ser cada día yo decido no hay nada en mi predestinado que tenga que descubrir no yo qué quiero ser ya está y a partir de ahí me muevo y una vez todos estemos mucho más equilibrados emocionalmente nos daremos cuenta que la mayoría de las reglas sociales no nos hacen falta porque las reglas sociales se basan en que estamos fatal y para no cabrear al de al lado lo que no tengo que hacer es esto 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 y esto bien si todos estamos tranquilos aunque lo haga al de al lado le va a dar igual no pasa nada y cuando tenemos menos reglas todo funciona más más rápido y más suave bueno pues se nos ha ido el tiempo pero si resonáis con alguna de estas frases ya sabéis lo que tenéis que hacer os ponéis a respirar irán cambiando y al final lo mismo porque la silla no es muy os ponéis a practicar bueno chicos muchas gracias espero que os sea de utilidad y sobre todo si lo ponéis en práctica entonces habrá servido por algo gracias 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 Gracias.